Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra aventura por Marruecos. Esta ciudad es Melilla, a donde llegamos en un ferry proveniente de Motril. Tras cruzar la frontera con Marruecos, intentamos avanzar todo lo que pudimos hasta que se nos hizo de noche. Al día siguiente cruzamos la reseca meseta del Recam, donde avanzamos bastante rápido, a pesar de las numerosas ramblas secas que salpican el camino. Aunque sin duda el plato fuerte de este día fue la ascensión al viejo fuerte francés de Tazougard. En la siguiente etapa ya empezamos a enfrentarnos a las primeras ramblas de arena. Y claro, donde hay arena hay caídas. En una zona muy rocosa, conocida como Roca Park, disfrutamos como niños. Ya al atardecer visitamos un cerro conocido como la Cárcel Portuguesa, donde hay unas vistas increíbles. En nuestro cuarto día de viaje empezamos la mañana haciendo dunas en Air Chevy. Y luego proseguimos nuestro viaje dirección suroeste, recorriendo tanto llanuras de inundación secas como tramos arenosos. Y tras un maravilloso almuerzo en la Casba Marabut, tocamos por un momento el cielo para luego encontrarnos con una dura realidad, una moto averiada. Por suerte, a poca distancia encontramos unos marroquís que tenían una picape. Y ese mismo día acabamos todos conduciendo de noche y de vuelta a Mersuga. Eso sí, Antonio acabó con la moto arreglada. Día 5 Del desierto a la montaña Hola, buenos días. Estamos en el hotel Alí el Cojo, de nuevo junto a las dunas de Mersuga. El desayuno era buffet libre, aunque os tengo que decir que este fue uno de los más flojos de todo el viaje. Evidentemente se podía comer mucha cantidad, pero la calidad del producto no era tan buena como la de otros días. Sobre todo porque no había tortitas recién hechas, y eso se echa mucho de menos. Pues tío, estaba pensando en que me quedara un poco cursi decirlo. Hecho de menos a Juan y a Armigue. Pues ya está, ya hemos desayunado. Ahora de vuelta a la habitación para vestirnos y para cargar el equipaje en las motos. Como veis este hotel también tenía piscina, aunque no la aprovechamos mucho. Y como Antonio había hecho para este viaje un montón de pegatinas, pues íbamos pegando pegatinas por todos lados. Ahí está, embarrados. Embarrados en Alí el Cojo. Y en este hotel que también había buen ambiente aventurero, mucho todoterreno y también side by sides. Bueno, y ahora la tarea de cada mañana, volver a poner el equipaje en la moto. Lo bueno es que las arfojas las había dejado puestas y solamente tenía que llenarlas. El petate sí que había que amarrarlo de nuevo. Y otras dos cosas que hice fue engrasar la cadena y revisar el nivel de aceite de la moto. Como estaba ligeramente bajo, le añadí un pelín. Y fijaros quién acaba de llegar de hacer dunas. Es Yayo Carbonell, un piloto que consiguió acabar el Dakar en 2021. Y hablando de celebridades, fijaros quién está saliendo del hotel. Es Alí el Cojo, el dueño del hotel. Que por algo el hotel se llama Alí el Cojo. Sí, es por él. Y venga, nosotros a lo nuestro que es continuar de ruta. Hoy al principio nos vamos a hinchar de carretera. ¿Por qué? Porque según Planning ahora mismo deberíamos de estar en la ciudad de Alnif. Pero como Antonio tuvo el problema mecánico que tuvo y hemos tenido que volver a Mersuga, pues ahora tenemos que recuperar por carretera todo el tramo que perdimos ayer. Pero antes de eso, lo primero que hicimos fue volver al taller donde le arreglaron la moto a Antonio el día anterior. ¿Por qué? Porque Antonio quería que ahora que estaba la moto caliente le revisasen el nivel de aceite y en todo caso de que le faltara algo que le añadieran. Suena, eh, la pegatina, eh. Y sí, le acabaron añadiendo un pelín de aceite. Y ya de paso nos acabaron dando una pegatina del taller a cada una de las motos. Y aprovechando que estábamos en Mersuga nos acercamos a un cajero a sacar dinero porque ya nos habíamos pulido casi todo el metálico que teníamos de la primera vez que sacamos. De idioma solamente árabe, francés o inglés. O es inglés, que es el único que sé. Y ahora botón de Withdraw, que es sacar dinero. Withdraw, el máximo, 2.000. 2.000 dirhams equivalen a 180 euros. ¿Y tú quieres que te saca, Antonio? Pues 2.000 dirhams son un chorro de billetes, casi que no te caben en el monedero. Un chorro de billetes que te me ha soltado. Bueno, pues ahora ya sí que retomamos el viaje. Y como os he comentado, nos espera mucha carretera por delante porque vamos a cambiar las dunas del desierto por las montañas del Atlas. Pero claro, primero tenemos que llegar por carretera hasta el Atlas. Así que por tercera vez en este viaje volvemos a atravesar esta ciudad, Risani, que ya casi no la conocemos de memoria. Y de nuevo el mismo control policial de siempre. Parece que aquí la policía está 24 horas controlando. Y a las afueras de la ciudad, como suele ser típico en estas ciudades del sur, un palmeral. ¿Os suena este paisaje? A nosotros sí, porque ya pasamos por aquí al final del día 3. Fijaros, a la derecha está la cárcel portuguesa. Y el paisaje, a pesar de ser muy seco, tenía bastantes acacias en el horizonte. Y fijaros donde vamos a parar a echar gasolina, justo en la misma estación que echamos la noche anterior. Y lo más curioso es que el gasolinero es el mismo de anoche. Parece que el pobre trabaja de sol a sol. Fijaros, la gasolina sin plomo está a 15 dirhams en litro, es decir, a 1,35 euros litro. O sea, un poquito más barata que en España, pero para los marroquíes es carísima. Venga, hay otra pegatina más en la gasolinera. Vamos a dejar Marruecos plagado de pegatinas. Y aquí uno de los grandes defectos de la KTM 690. Y es la posición donde tiene colocado el depósito, que es un coñazo. Y aprovechando también que estábamos en la gasolinera, nos aprovisionamos de agua. Una botella por cabeza, que suele costar 10 dirhams. Y casualmente Álvaro, revisando el nivel de su líquido refrigerante, se dio cuenta que lo tenía al mínimo. Lo suyo es rellenar con líquido refrigerante, pero como no tenemos, pues un poco de agua también vale. Y viendo el percal, Antonio aprovechó y le miró el nivel de aceite a su moto. En una KTM se ve con esto, con el ojo de buey. Está perfecto. Pues ha sido bastante productiva la parada. Venga, continuamos. Este pequeño pueblecito de aquí es Hbarou. Y fijaros, un motero local, sí señor. Y este otro pueblo al que estamos entrando es Alnif, que como veis tiene una gasolinera a la entrada. Aquí hicimos una pequeña parada, ya que Jorge se había quedado retrasado. Y en cuestión de segundos ya tenía Antonio un par de niños mirando su moto. Y al salir de Alnif, como no, había un palmeral. Lo que me sorprendió es lo secas que estaban las palmeras. Parece que en Marruecos también ha sido un año muy seco. Y si hay algún botánico en el grupo, a ver si en comentarios me puede ayudar con esta planta. Por cierto que en las ramblas, aparte de palmeras, lo que solía haber mucho son adelfas, igual que en España. Y ahora mismo estamos en plena ascensión. Y es que pronto vamos a coronar un pequeño puerto de montaña. En árabe a los pasos de montaña se les llama Tizi. Y este en concreto es el Tizi en Bouhou. Y al poco de bajar el puerto llegamos al siguiente poblado. A Itcockden. A estas alturas llevamos ya 3 horas conduciendo por carretera. Y eso cansa muchísimo, en las piernas sobre todo se nota mucho. Por eso no viene mal estirarlas de vez en cuando. Fijaros en mi GPS como se nota ya que queda poco para llegar a las montañas. ¿Las veis ahí al norte? Y otro pueblecito más. Ait Aiza O'Ubrahim. Y esas montañas que se ven al fondo ya son las primeras estribaciones del Atlas. Y cuando digo Atlas me refiero al Alto Atlas. Así que después de tanta carretera ya casi estamos llegando a nuestro objetivo de hoy. Pero nuestro objetivo va a tener que esperar porque ya es mediodía y tenemos hambre. Así que paramos a echar gasolina y luego a comer. Y lo que ya os he comentado antes. Fijaros en qué sitio más malo tiene el tapón de la gasolina la KTM 690. Y Antonio también aprovechó la parada para limpiar su moto. Porque si recordáis de ayer de la pérdida de aceite estaba un poco manchada por todos lados. Venga pues ahora ya sí aparcamos las motos y a comer. De bebida Antonio y yo tomamos el clásico tema Rocky con hierbabuena. Álvaro y Jorge se decantaron por una Coca-Cola. En la comida sí que coincidimos los cuatro y es que pedimos el clásico tallín. Aunque hoy no era de pollo, hoy era de cordero. Que por cierto el tallín estaba espectacular, se notaba que lo habían hecho a fuego lento. Y el servicio del bar era la típica letrina marroquí con su cubito y todo de agua para limpiarse. Un clásico. Los musulmanes suelen utilizar la mano izquierda para su higiene personal. Por eso la mano izquierda es la mano impura. Con las manos limpias, pelando la manzana. Aquí de postre olvidaros del tiramisú y el flan. Aquí fruta, como Dios manda. Y la cuenta que fueron 360 dirham. Un poco caro para ser marruecos, pero claro, no preguntamos el precio antes de comer. Bueno, pues es el momento de continuar ruta, que ya estamos muy muy cerca de las montañas. Y estas casas son las afueras de la ciudad de Tinergir. Una ciudad bastante turística y conocida por estar al pie de las montañas del Atlas. Y esta ciudad recibe agua del río Todra. Por eso tiene esta vega tan verde, que contrasta con los alrededores, que son muy áridos. Aquí estáis viendo de nuevo la vega, con un color verde intenso que contrasta con los colores rojizos de alrededor. Y por esta zona que son muy típicos los puestos con pañuelos de todo tipo de colores, como este que estáis viendo a la derecha. Y ahora que ya casi estamos a los pies de la montaña del Atlas, fijaros que a la derecha lo que hay sobre todo son palmeras. Es el palmeral de Tinergir. Y para poder atravesar las montañas, lo que hace la carretera es discurrir a lo largo del valle del río Dades. Pero llega un momento en que el valle se estrecha y el río se encajona entre las rocas de la montaña. A esto es lo que llamamos una garganta. Y probablemente esta sea la garganta más famosa de todo Marruecos, la garganta del río Todra. Como estáis viendo esta garganta es un sitio muy 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 turístico. Aquí la gente suele parar un rato a disfrutar del lugar y a quitarte las botas y meter los pies en el agua por ejemplo. Como ese grupo de moteros que es lo que están haciendo. Pero nosotros como llevamos prisa, como casi siempre, pues no paramos. Como veis la garganta es bastante larga, tiene casi un kilómetro. Así que aunque no te bajes de la moto, la disfrutas igualmente. Y fijaros en algo curioso. Ahora mismo el río Todra lleva agua. Pero el agua nace justamente ahí, a la derecha. Un poquito más arriba como veis el cauce está seco. Imagino que en función de las lluvias de cada año eso cambiará y nacerá más arriba o más abajo. Con la cámara frontal y trasera casi no se ve lo profundas que son estas gargantas. Pero fijaros con esta otra cámara que tengo en el manillar enfocando hacia arriba lo profunda que es la garganta. Es verdaderamente impresionante. Y aunque ya hemos pasado la parte en la que el río está más encajonado, realmente este valle es impresionante en toda su longitud. Es un paisaje chulísimo. Y aunque para llegar aquí hay que hacer mucha carretera, yo creo que es un sitio que merece la pena visitar en Marruecos. Al menos una vez. En el lecho del cauce se ven muchas plantas verdes, pues eso son casi todo Adelfa. Que por cierto, la Adelfa es una planta venenosa, por eso imagino que hay tantas en el cauce y no se las comen las cabras. Y hablando de cabras, ¿veis esos puntitos negros que se ven? Pues son cabras y ahí están en el cauce del río. Y este bonito paisaje de un valle encajonado entre montañas dura bastante, yo creo que ya llevaremos unos 10 kilómetros por lo menos. Me hago ya 10 kilómetros aquí de garganta. Y al fondo, como veis, empieza a aparecer una construcción de hormigón bastante reciente, que hace unos años no estaba, es una presa. Y aunque como cualquier otra presa, afea bastante el paisaje natural, seguro que las reservas de agua le vienen bastante bien a la población de abajo. Justamente cuando pasábamos estaban echándole al firme un riego con gravilla y esto con la gravilla desliza un montón, es peligroso. Pues sí, la presa debe tener muy poco tiempo, lo mismo no está ni en funcionamiento, porque la verdad es que tenía muy poca agua embalsada. Y llegamos a nuestro primer pueblo de montaña, Tamte Touch, a 1700 metros. Pues sí, el paisaje ha cambiado mucho, aquí en lo alto de las montañas nos olvidamos de las palmeras. Por aquí lo que se ven son álamos, sauces, nogales, etc. Pero eso es la parte pegando al río, el resto como veis son altiplanicies muy secas. Y aunque vosotros no lo notéis en el vídeo, el frío va en aumento. Y Antonio que cada vez que veía un burro siempre decía la misma frase. Y ahora lo que estamos haciendo es subir un poco más, vamos a cruzar un par de valles intermedios y lo que vamos a hacer es pasarnos del Valle del Todra al Valle del Dades. Y así en una misma etapa vamos a hacer las dos gargantas más famosas de Marruecos, las del Todra y las del Dades. Y pequeña parada porque la botella de agua la tengo mal amarrada y se me estaba clavando en la espalda. En este viaje de los cuatro pilotos yo era el único que no llevaba camelback. La verdad es que no me gusta llevar nada en la espalda. Si se puede llevar en la alforja, prefiero llevarlo en la alforja. Para que os hagáis una idea, ahora mismo andamos a 2.000 metros de altura. Así que aunque en el sur de Marruecos, en el desierto, haga mucho calor, si uno quiere hacer las montañas del Atlas tiene que llevarse ropa de abrigo, porque aquí hace bastante frío. Y fijaros que aquí en todo lo alto algún tramo de rambla hay, eso sí son ramblas muy pedregosas. Me pregunto para qué servirán estos matorrales. Y como veis seguimos subiendo, ya cada vez queda menos para hacer cima, pero todavía seguimos subiendo. Y por fin llegamos al punto más alto de la ruta de hoy. Cumbre, hemos hecho cumbre. Y el nombre de este collado es Tizien Uguén Cexao. El Tizien Sala. Viene todo el terreno por abajo. Pues acabamos de pasar a una vertiente de aguas diferente. El agua que cae aquí ya no llega al río Todra, sino al río Dades. Y es un Land Rover Defender con matrícula francesa. Y de nuevo un par de burritos cargados hasta arriba. Qué buen animal de carga que es el burro. Siempre haciendo su trabajo sin quejarse. Hasta hace poco más de dos años todo esto eran pistas, como estáis viendo. Pero ya ha llegado la carretera hasta aquí arriba. Esto ya está asfaltado, súbete a la carretera. Ya no hay camino que valga. Pero no, yo una vez que ya está la carretera no me fío un pelo. Porque va a estar cortado por 20.000 sitios, ¿sabes? Bueno, pues sí, sigue, sí, para abajo. Bueno, venga, vamos por aquí un rato y ahora a ver si no lo empalmamos otra vez. Los que bajáis a Marruecos a menudo ya lo sabéis. Cada año que pasa hay una carretera nueva. Y es lógico, el país se tiene que desarrollar. A nosotros, que somos moteros off-road, no nos interesa mucho. Pero es lo que hay. Y más burritos sabaneros. Y el primer pueblo que nos encontramos ya dentro del Valle del Dades fue este, Imien o Arej. Y un poquito más adelante está esta carretera que está literalmente colgada de la montaña. Unas vistas increíbles. Lo malo es que por aquí no hay ningún ensanche donde pararse y echar un vistazo a las vistas. ¿Paramos aquí? Vamos a estar los fotillos. Pues sí, en este punto la carretera se ensancha y parece que hay un hueco donde meter las motos y echar unas buenas fotos. Fijaros qué bonito el valle tan verde encajonado en estas moles de roca. Y la ladera de montaña que teníamos justo detrás estaba plagada de cabras. ¿Las veis? Son esos puntos negros. Las pobres no creo que encuentren mucho pasto por aquí. Y de pronto aquí, de mitad de la nada, nos salió un señor que vendía fósiles y minerales. Increíble, esto solamente pasa en Marruecos. Bueno, venga, continuamos que todavía nos quedan bastantes cosas por ver. Y fijaros, ahora mismo estamos atravesando el cauce del río Dades, que a esta altura no lleva ni gota. Bueno, no lleva agua superficialmente, pero seguro que agua subterránea sí lleva, si no este valle no estaría tan verde. De algún sitio estarán regando. Efectivamente estamos llegando a la garganta del río Dades, que es todavía más estrecha que la del río Todra. Pero a la vez es menos larga y menos profunda, por lo tanto no impresiona tanto como la del Todra. Y menos con este horrible muro lateral de hormigón. Y cuando por fin desapareció el muro, pudimos comprobar felizmente que el río llevaba agua. Sí, sí lleva agua, ¿eh? No vaya. No, yo creo que va para abajo, ¿no? Si en una visita a Marruecos solamente tenéis tiempo para ver una de las dos gargantas, yo os recomiendo que veáis las gargantas del Todra, que son más impresionantes. Aunque del río Dades todavía no lo hemos visto todo, porque nos queda por ver una carretera en forma de zigzag, que es súper famosa también. Y a la que nos queda muy poquito para llegar. Pues ya hemos llegado a donde os decía, la carretera está justo debajo de este restaurante. Y como el restaurante tiene un mirador gratuito, es el sitio perfecto para echar un vistazo. Y este grupo de moteros que creo que eran brasileños, buen viaje se están pegando. Y en este sitio sí que quisimos aparcar nuestra prisa y disfrutar del momento, tomándonos un té marroquí. Pues ya habéis oído, 20 dirham por un vaso de té. Sí, evidentemente es caro, pero yo creo que el sitio lo merece. Además, el camarero, ataviado con un traje típico marroquí, era un tipo bastante cachondo. Bueno, collarín cervical, braga en el cuello, casco y continuamos. Y ahora vamos a disfrutar de esta carretera no solamente viéndola, sino recorriéndola. No, 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 nada. a ver si le va a venir un coche vea Antonio tú vueltas de venta y ahí el previs caído bueno pues se acabó ya hemos salido de esa parte tan estrecha y tan impresionante ahora el valle ya se abre y el paisaje pierde parte de su encanto ¿y veis esa construcción de adobe casi derruida? pues seguramente fuera un granero en su momento y es que antiguamente el grano era tan importante que se guardaba en una especie de fortalezas y justo con los últimos rayos de luz en la llamada hora dorada aparece ante nosotros una formación geológica singular la roca no sé por qué razón está cuarteada y adquiere una forma de dedos de mono o ese por lo menos es el nombre por el que se conoce a estas rocas por aquí aunque a mí me parecía más bien que tuviera forma de zurullo cuando estás bien estreñido aquí un poquillo más Antonio al sol más al sol aquí Antonio al sol y viendo nuestras sombras alargadas no hay duda de que quedan pocos minutos de luz así que vamos a aprovechar y echarnos unas fotos antes de que se ponga el sol ciertamente unas rocas muy bonitas y más con los últimos rayos del sol del día venga una foto y fijaros Jorge qué buen alzador que se ha buscado para subirse a la moto y bueno señores ya sí que nuestro próximo destino es la ciudad donde acaba la ruta de hoy que es la ciudad de Boumalnedades que afecta a los últimos rayos nos espectan y que afectan o no Y aquí estamos. Esta ciudad es Boumalne Dades. Evidentemente, la ciudad coge parte del nombre del río que pasa a sus pies. La verdad es que hubiera sido interesante dar una vuelta por la noche en esta ciudad y descubrir un poco su vida y sus restaurantes. Pero por la mañana habíamos reservado un hotel que tenía muy buena pinta creyendo que estaba en la propia ciudad. Y no, no estaba en la propia ciudad, sino un poquito más lejos. Bueno, otra acción. Otra acción, no sé, estaría feo de llamar y decir que no podemos ir. No, la verdad es que estaría muy feo eso de no ir teniéndolo reservado. Así que hubo que hacer un último esfuerzo y conducir un poquito más dirección al ocaso. Y este va a ser nuestro hotel para esta noche, la Perla del Dades. Sin duda un hotel muy bueno. Y en cuanto nos dimos una vuelta por sus jardines interiores, nos dimos cuenta de que el sitio tenía caché. Todo bastante ordenado, bonito y limpio. Eso sí, las dos habitaciones que nos dieron estaban súper separadas. Cada una estaba en una punta del hotel. Cada una en una punta, tío. Da igual. Bueno, pues después de ver las habitaciones, volvimos a recepción para elegir la cena de esta noche. Hoy en Corón. Corón para Perón. Tarda de tomar té. ¿Qué me decís? Se podían elegir entre varios primeros segundos y postres. Y además Antonio conocía a uno de los empleados de un viaje anterior a Marruecos. Y esta es nuestra habitación. Ya solamente viendo los pasos a que es, se nota que el sitio es caro. Cama grande. Cama pequeña. A mí hoy me tocó la pequeña. Luchita. Y el aseo, como estáis viendo, bastante lujoso. Aquí su taza del váter. Y por aquí la ducha. Pues ya estamos duchados y sentados esperando la cena. Que, por cierto, la cena empezó con una sopita. A mí me encanta empezar con una sopita, que entona el cuerpo. Prueba sopita. ¿Cómo estás? ¿Está buena? Hoy además tiramos la casa por la ventana y también nos pedimos una cerveza para cenar. Y es que cualquier bebida alcohólica es muy cara en Marruecos. Y esto es lo que yo pedí de primero. Pimiento relleno de queso. Antonio me parece que pidió tarta de tomate. De segundos parece que Álvaro no tuvo bastante con el tallín de mediodía y se volvió a pedir tallín. ¡Ja, ja, qué tío! Jorge se pidió un pollo en salsa que tenía buena pinta. Antonio también tallín. Y yo me pedí un filete empanado con espárragos. Y de postre nos repartimos entre tarta de manzana o flan. Sin duda cenamos muy bien, a pesar de no ser comida típica marroquí. Y como estábamos en el quinto pimiento y no podíamos pasear por el pueblo, pues aprovechamos y jugamos un rato al futbolín. Aunque nos costó un rato descubrir que no funcionaba con monedas, sino que las bolas se cogían directamente abriendo la mesa. Ya sabemos si son pelotas o cagarrutas de camello. Y cuando nos cansamos de futbolín echamos un rato a los dardos. La verdad es que esta noche lo pasamos muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!